Ahora el Partido Justa Libres se puede convertir en partido de oposición, lo mismo que Cambio Radical. Es lo que está exigiendo Leión Milton Rodríguez, quien fuera candidato presidencial por Colombia Justa Libres, a esa colectividad. Pues recuerde usted que actualmente Colombia Justa Libres se ha dedicado a ser partido del medio, partido que no tomó oposición, partido que llaman de centro a la hora de tomar decisiones políticas. No es de oposición, no es partido de gobierno, se ha declarado como partido independiente. Y lo que le pide el ex senador y ex candidato presidencial a Colombia Justa Libres, su partido, es que tome la decisión de una vez y lo haga como los demás para irse como partido de oposición al gobierno de Gustavo Petro. Así que tendríamos, si esto se decide, tendríamos ya tres partidos de oposición, Cambio Radical, Centro Democrático, y Colombia Justa Libres, que está por verse. ¿Qué decisión tomó? Bueno, lo que faltaba. Hay una nueva cédula de ciudadanía. Las FARC están carnetizando a los ciudadanos en Caquetá. Las FARC son dueñas del Caquetá, porque son dueñas del país. El señor Gustavo Petro anda con sus acuerdos bilaterales y anda en otro mundo y anda dando unas declaraciones absurdas y llevando al país por unos senderos que no lo van a conducir, sino al desastre total. Pues en el Caquetá mandan las FARC y están carnetizando a la gente. ¿Lo que faltaba? ¿Nueva cédula de ciudadanía? La nueva cédula de ciudadanía que le imponen los terroristas de las FARC, con los que tanto hablan de paz, en el departamento del Caquetá, sirve para que los ciudadanos puedan movilizarse entre una y otra vereda. Quien no esté carnetizado, no esté cedulado, puede ser objeto de lo que ellos han llamado retenciones, que es el secuestro, hasta que se confirme la identidad de dónde viene, para dónde va y qué razones tiene para su desplazamiento. Es el paraestado que ha provocado y permitido Gustavo Petro. Señor, sí. En París, la ciudad luz, manifestaciones destructivas llevan volviendo pedazos. La ciudad del Sena, con manifestaciones contra el presidente Macron y su reforma pensional. Escuchen esto. Orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin por crímenes de guerra. Obviamente, pues, no lo puede capturar mientras Rusia lo tenga como presidente. Pero la Corte Penal Internacional le ha iniciado proceso y ha ordenado el arresto de Putin. No podrá salir mucho de Rusia. La babesiosis es una enfermedad transmitida por garrapatas. Va en aumento en el norte de los Estados Unidos. Hoy martes, se supone que es la audiencia contra el expresidente Trump. Existe la posibilidad, él mismo la denunció, de que como resultado de esa audiencia termine detenido. Está llamando a su gente, a la brava gente que tiene detrás, para que lo protejan. Toda la cocaína del mundo sale de Latinoamérica. Y la cocaína de Latinoamérica se produce principalmente en Colombia. Informe de la ONU sobre esta locura. Encontraron las seis mujeres que habían desaparecido en México. Desaparecieron muertas, muertas. La violencia en México. Terrible violencia. El narcotráfico se apoderó de ese país. Entonces, Honduras rompe con Taiwán y establece relaciones con China. No suma mucho Honduras dentro del concierto internacional. No es mucho el apoyo que eso le significa a China. Ni es mucho el dolor para Taiwán, que tiene muy pocas representaciones diplomáticas. Pero una gigantesca significación industrial. Especialmente en la fabricación de los dispositivos electrónicos que se utilizan en la alta ingeniería del momento. Hay un libro famoso sobre lo que está haciendo Taiwán para producir estos microchips. De los que depende, quien lo creyera. La paz del mundo y el ejército de los Estados Unidos. Depende en gran medida de los suministros de chips que provienen de Taiwán. Fuerte temblor en Cuenca, Ecuador. Más de 16 muertos. Intensidad de 7.5 en la escala de Ritter. La crisis bancaria mundial iba a tener un episodio terrible con la quiebra probable del Credit Suisse. El segundo banco más grande de Suiza y un banco muy importante a nivel internacional. Pues la noticia es que la Unión de Bancos Suizos, competidor del Credit Suisse, lo compra. Lo compra, entre otras razones, para despejar el panorama de la banca mundial. Amazon, la grande firma de los Estados Unidos, despide 9.000 trabajadores más. ¿Qué pasa es que Quintero Calle logró arrodillar a la mayoría del consejo? Tiene 11 votos a favor. Ayer votamos 11 a 9. En 9 estuvimos en contra del proyecto de acuerdo por el cual le otorgaban vigencias futuras hasta por cuatro administraciones y por más de un billón de pesos que para construir una cárcel para sindicados. Entonces nos opusimos por varias razones. Número uno, porque está prohibido por la ley que en el último año de gobierno se comprometan vigencias futuras de próximos alcaldes. Número dos, porque el proyecto fue presentado como una APP, una asociación privada, y no estaba estructurado. El proyecto no está estructurado. Es decir, al día de ayer, fecha de votación, no se sabía cuánto costaba el proyecto completo. Número tres, el proyecto estaba dentro del plan de desarrollo del alcalde Quintero Calle, pero ni siquiera lo discutió ni lo presentó a consideración del consejo ni el primer día, ni el segundo año, ni el tercer año de gobierno. Cuarto año de gobierno para demostrar que no tiene realmente interés en el proyecto. Número cinco, este es un año electoral. Entonces, me parece que es lo que quería o lo que quiere el alcalde es hacer los contratos este año y quién sabe qué hay detrás de todo este tipo de cosas. Hemos pedido que, primero que todo, no pueda haber violencia ni lo que es. Y llevamos unos siete puntos, que con toda prudencia, todo respeto, vamos a permitir, ojalá el día de hoy, al señor gobernador de Antioquia, al señor presidente de la república, doctor Gustavo Pérez. Comunidad, a todos, muchas gracias. Primero, lo que dice el presidente Uribe, es verdad, nosotros no somos un partido de oposición y venimos a escuchar, a escuchar para trasladar las inquietudes de la comunidad del Bajo Cauca, una región que queremos, que hemos venido constantemente, no somos nuevos en la región. Muchos de ustedes saben que hemos venido acá en época electoral, pero también en época de dificultades y aquí estamos, diciéndoles que no están solos, que cuentan con nosotros y que desde las colores del Congreso nosotros vamos a trasladar al Gobierno Nacional las inquietudes. Con todo el respeto, pero con mucha firmeza.